La fiesta va a empezar temprano y nosotros queremos evitar al país precisamente eso, el caos, las crisis y conducirnos por un camino donde el pueblo dominicano pueda votar libre y transparente. El país entero, o casi la generalidad del país, la práctica totalidad de los partidos, de las organizaciones más representativas, una corriente importante del propio partido de gobierno ha manifestado su rechazo a la decisión de establecer primarias abiertas y es en ese contexto que venimos. Apoyar la línea del partido que es un padrón del partido, un padrón cerrado. O sea, digo que no es una posición de ahora, es una posición partidaria y es el convencimiento de cada uno de los legisladores. Estamos abiertos al consenso, lo que yo quiero es que nos sentemos todos, la sociedad entera, todos los partidos políticos, que al final saquemos la ley de partido que requiere y necesita y merece la sociedad dominicana. Sin embargo, algunos senadores reaccionaron molestos ante los señalamientos del CODUE sobre la aprobación de primarias abiertas de que supuestamente habrían recibido presiones y promesas. Al senador Nova no le sorprende que cristianos que dicen creer en Dios hacen ese tipo de señalamientos sin tener pruebas al respecto. Me resulta extraño que cristianos, que son muy dados a cumplir con los preceptos cristianos, no deben mentir y ahí están mintiendo porque tendrían que tener pruebas. Bueno, pero en mi caso voté por primarias abiertas, siempre he creído en eso. ¿Presión de quién? ¿Pero presión de quién, señores? ¿Pero presión de quién? Se ha votado libremente y yo creo que aquí la sociedad completa va a reconocer el rol protagónico que se ha jugado en este momento histórico. Yo lo que creo que hay que buscar la concertación y el diálogo con todos los sectores del país. ¿Y si eso no sucede? No habrá ley de partido que represente a toda la sociedad. Una decisión de tanta importancia como esa debe recibir opiniones de todas las fuerzas vivas del país. En tanto que frente al Congreso llegó una facción del Colegio Dominicano de Abogados para aclarar que no toda esa membresía favorece primarias abiertas como lo expresara su presidente. Advertimos al país que la posición fijada por el presidente del gremio no representa la postura oficial de la entidad. En razón de que la misma no fue objeto de consulta de nuestra organización y más aún que la mayoría de los miembros de la Junta Directiva Nacional tenemos una posición distinta a la externada por el doctor Zurún Hernández. Santo Castro AN7 Sobre este tema, el ex ministro de Educación, Melanio Paredes, descalificó de imperdonable que no sea aprobada la ley de partidos en esta legislatura por pugnas políticas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. La sociedad dominicana no le perdonaría al Partido de la Liberación Dominicana que en esta ocasión podamos entregarle a la democracia unas arreglas, un árbitro y la seguridad de que los procesos de la entrada del venidero se podrán desarrollar con armonía y de manera pacífica. En las condiciones actuales lo que vemos es que si se produce y se mantiene el antagonismo respecto a un tema que no es fundamental como la realización de las primarias, pudiéramos quedarnos igual que el Código Penal, sin ley de partidos y sin ley de régimen electoral.